Llega Alain que engancha, tira gol ¡Hugo! Alain nada que hacer para la guarda mente a Patrick Tottenham Y en 10 minutos, en la segunda parte Liga Deportiva de la Colencia 1 Clubs con el mediano Tom Diego Esta es la jugada fundamental Al principio la forma en que no puede ir por fin ¡Viva! ¡Viva! ¡Hugo! ¡Viva! 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 ¡Viva!